El paro baja en 88 personas en el mes de marzo en La Rioja, gracias sobre todo al sector servicios. Pese a todo, es el menor descenso para este mes desde 2006. El número total se sitúa en 13.708 desempleados. La cifra más baja en 16 años. Continúa el ritmo de descenso del paro registrado. Se han registrado 966 personas desempleadas menos que en el año anterior, lo cual supone un descenso del paro registrado en La Rioja del 6,58%, un descenso del paro muy superior al que se marca al nivel nacional. Buenas tardes, ya está aquí este miércoles, comienza la campaña de la declaración de la renta y este año los riojanos dispondrán de dos nuevas medidas que les bonificarán. La bonificación de intereses de las hipotecas firmadas desde 2013 y la rebaja por el gasto en la práctica deportiva. Se trata de unas deducciones autonómicas de urgencia de las que se podrán beneficiar 120.000 riojanos. A estas medidas se le debe añadir que ya en este ejercicio 24, 2024, los contribuyentes riojanos, esos 178.000 contribuyentes riojanos que presentan declaración, ya se están o se puede beneficiar de la reducción de tipos del IRPF que hemos aplicado con efectos a partir del 1 de enero del año 24. Y después de estos días festivos de la Semana Santa toca volver a la normalidad. Son muchos quienes han aprovechado esta pausa para viajar o descansar, pero ahora es momento de recuperar esa rutina y los hábitos del día a día. Algunos riojanos todavía tienen por delante días de vacaciones, pero la mayoría debe reincorporarse al trabajo y cada uno lo encara con una actitud diferente. Pues un poco de pereza, pero bueno, al final es lo que hay. Sí, sí cuesta. De momento, como hay vacaciones, yo también tengo vacaciones esta semana. ¿Qué es lo que más le ha costado de hoy, de empezar? Madrugar. ¿Y aún os quedan días de vacaciones? Sí, hasta el lunes. ¿Qué os motiva para encararlo de una manera positiva? Pues que ya se aproxima el verano, que quede bastante. Bueno, y Logroño registra 1.100 accidentes de tráfico en 2023. Esto supone una media diaria de 3,2. En total hubo 403 víctimas y 149 atropellos. Eso sí lo recoge ese informe de intervenciones de la Policía Local de Logroño, que de las 30.855 que realizó el año pasado, casi el 30% estuvieron vinculadas a las infracciones de tráfico. Siempre que hay accidentes es mala, pero creo que tampoco estamos en una mala situación y que tenemos margen de mejora. Pero ese margen de mejora no solo depende del Ayuntamiento de Logroño, de la Policía Local y de los medios que se puedan poner a disposición. Y en Deporte Rubén Lamparra, buenas tardes, arrancamos con fútbol. Buenas tardes Silvia, así es, y tenemos que hablar de la sociedad deportiva Logroño es que se aleja de la salvación con esa cruel derrota en el último minuto en el Reina Sofía ante Unionistas. Un más que dudoso penalti condenó al conjunto de la Razabal a distanciarse a siete unidades del objetivo. Un objetivo muy complicado ahora mismo viendo el calendario, pero para nada imposible. Esa precipitación en los últimos metros nos ha llevado a no terminar de la mejor manera posible y no poder sumar lo que teníamos en mente y, lejos de ello, la impotencia de que te quiten todo el trabajo que ha realizado durante la semana y en el partido de hoy. El paro baja en 88 personas en el mes de marzo en La Rioja en relación al mes anterior gracias sobre todo al sector servicios. Pese a todo es el menor descenso para este mes de 2006. El número total se sitúa así en 13.708 desempleados. La cifra más baja en 16 años. Solo en el último año el desempleo acumula un descenso de 966 parados, lo que supone un 6,58% menos frente a ese 4,7% nacional. Por sectores el paro bajó en servicios, 171 menos y al cierre de mes, a pesar de ello, es el sector con más parados, mientras que se incrementó en 52 en agricultura. En términos interanuales continúa el ritmo de descenso del paro registrado. Se han registrado 966 personas desempleadas menos que en el año anterior, lo cual supone un descenso del paro registrado en La Rioja del 6,58%, un descenso del paro muy superior al que se marca al nivel nacional, que está descendiendo el paro a un ritmo del 4,73%. La campaña de la declaración de la renta arranca este miércoles y este año los riojanos van a disponer de dos nuevas medidas que les van a bonificar. La bonificación de intereses de las hipotecas firmadas desde 2013 y también la rebaja por el gasto en la práctica deportiva. Se trata de unas deducciones autonómicas de urgencia de las que se van a poder beneficiar 120.455 riojanos. A estas medidas se le debe añadir que ya en este ejercicio 24, 2024, los contribuyentes riojanos, los 178.000 contribuyentes riojanos que presentan declaración ya se están o se puede beneficiar de la reducción de tipos del IRPF que hemos aplicado con efectos a partir del 1 de enero del año 24. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de la Rioja, Javier García, ha calificado de oportunismo por parte del Gobierno el hecho de anunciar una auditoría externa para investigar la compra de mascarillas a Arneplan, ya que el PSOE acaba de denunciar, dicen, irregularidades del gerente del Seris. También ha señalado como obsteno que el Gobierno ponga en duda a empresas riojanas y asegura que las mascarillas cumplían los estándares para ser quirúrgicas en vez de higiénicas y que no hay ninguna irregularidad al respecto. Esas mascarillas higiénicas cumplen con todos los valores de respirabilidad, de todos los valores que tenían que cumplir las mascarillas quirúrgicas y que por lo tanto era una mascarilla perfectamente empleable por parte de nuestros sanitarios. Por tanto, ahí no cabe ninguna duda, ni hay dudas con respecto a la legalidad de los contratos, ni si es que si hubiera dudas lo hubieran llevado, entendemos, a los tribunales. El PSOE, que también ha anunciado que en el próximo Pleno del Parlamento va a defender una proposición no de ley para crear una comisión de estudio que analice el presente y el futuro del sector del calzado en La Rioja. El del calzado es un sector industrial clave para el desarrollo económico y social de La Rioja porque ha sido históricamente el sector, dicen, que más ha aportado al PIB de nuestra comunidad después del sector agroalimentario, suponiendo el segundo motor económico de la región, también en materia de exportaciones. Arcía asegura que el crecimiento de la producción de zapatos está ralentizando en España y también en La Rioja. En España cayó durante 2023 un 16,5% y en 2024 ha comenzado con la misma tendencia negativa. Es por eso que en el Pleno del próximo jueves van a pedir el apoyo del resto de grupos para crear esa comisión que analice, debata y estudie medidas para afrontar el presente y el futuro. Esperamos que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios se sumen a esta iniciativa y que esta comisión de estudio, que ha tenido éxito en otras comunidades autónomas a nivel parlamentario como por ejemplo lo tuvo en la legislatura pasada en la Comunidad Valenciana, también en La Rioja se pueda experimentar y podamos legislar y podamos ayudar al sector a ser más fuerte si cabe. La Policía Nacional expidió más de 45.000 DNIs y 16.000 pasaportes en La Rioja en el año 2023. Hace seis meses había que esperar alrededor de 30 días para que se concediera una cita para la obtención del DNI y la renovación del pasaporte. Ahora ese plazo se ha rebajado en la mayor parte de los casos a un día tanto para la renovación del DNI como para la del pasaporte. Los trabajadores de la seguridad privada en La Rioja exigen que se acelere el procedimiento para incorporarse a la jubilación anticipada, una situación que afecta a unos 600 vigilantes riojanos y que continúa grabándose con el paso de los años, ya que la edad media de sus trabajadores ronda los 54 años, a pesar de que llevan desde 2017 solicitando los coeficientes reductores. Hoy han entregado un manifiesto a la delegada del Gobierno con todas sus reivindicaciones. Ya llevamos desde 2017 solicitando, hemos iniciado los trámites ante la Seguridad Social, ante el Ministerio de Seguridad Social, para solicitar la coficientes reductores en nuestra profesión. ¿Por qué? Porque en nuestra profesión hacemos muchos turnos de 12 horas, tenemos turnicidad, tenemos nocturnidad, aparte de las agresiones a las que estamos sujetas en nuestra profesión. Entonces consideramos que se nos tiene que aplicar una jubilación anticipada. El negativo no creemos que haya. Otra cosa son los plazos administrativos para que se ejecute esa jubilación. Tenemos el apoyo en este caso de las principales patronales del sector, que también estarían por la labor. Al menos 26 personas han fallecido en las carreteras españolas durante la Semana Santa, según el balance provisional de la DGT. La DGT que esperaba 9,6 millones de desplazamientos por carretera estos días. Un periodo vacacional que es uno de los más complicados del año. En La Rioja el accidente más grave se producía el domingo en Santurde de Rioja, con tres heridos graves tras el choque frontal de dos vehículos. Una de las heridas es una niña de 14 años que se encuentra en Vitoria bajo vigilancia de intensivos y neurocirugía. Y la Guardia Civil que ha detenido a un vecino de Logroño por tráfico de drogas fue interceptado en un control de seguridad ciudadana y ocultaba en el interior de su vehículo seis tabletas de polen de hachís de 600 gramos. La droga intervenida iba a ser distribuida durante la Semana Santa en Logroño. Y después de estos días de Semana Santa toca volver a la normalidad. Son muchos quienes han aprovechado esta pausa para viajar o para descansar, pero ahora es momento de recuperar esa rutina y los hábitos del día a día. Y aquí en La Rioja cada uno lo encara con una actitud diferente. Marta Pina. Muchos han aprovechado estos días festivos de Semana Santa para viajar, descansar o simplemente desconectar de la rutina. Pero ahora después de esta pausa toca volver a la normalidad, reincorporarse al trabajo o volver a recuperar esos hábitos del día a día como madrugar o cumplir con el horario laboral. ¿Y cómo se lo han tomado los riojanos? Pues nosotros hemos salido a la calle para preguntárselo. Pues un poco de pereza, pero bueno, ¿a fina es lo que hay? Sí, sí cuesta. De momento como hay vacaciones, yo también tengo vacaciones esta semana. Todo bien, ya veremos la semana que viene. ¿Y algún truco, qué le dirías a la gente para que no se haga tan cuesta arriba, no? Bueno, que enseguida es verano ya. Todavía queda, pero enseguida llega el veranito ya. ¿Cuándo se ha incorporado al trabajo? Hoy. ¿Qué es lo que más le ha costado de hoy, de empezar? Madrugar. Madrugar sin duda. Cuando ha sonado el despertador a las seis y media es como, bueno, pero ya está, hay que volver a la realidad que esa es la que hay que seguir. Y nuestro plan era también ver las procesiones, pero bueno, debido a la lluvia no se ha podido, pero no pasa nada. ¿Y aún os quedan días de vacaciones? Sí, hasta el lunes. Y a veces vuelves de las vacaciones y me has cansado de cómo te ha sido. ¿Qué os motiva para encararlo de una manera positiva? Pues que ya se aproxima el verano, que quede bastante. Vamos a poner de forma gratuita el servicio de Cáritas, como digo, dos viviendas en Logroño, en un convenio en el que vamos a ceder durante cinco años el uso gratuito para que las destinen a esas familias que más lo necesitan. Y además, pues desde el Gobierno regional queremos poner en valor la labor social que realiza Cáritas en La Rioja. Esto se suma a las ayudas que desde el propio Ejecutivo dirigimos al alquiler en las políticas de vivienda. Pretendemos con estas dos viviendas hacer una especie de periodo de transición cuando salen de nuestros programas de alojamiento temporal, pasar a un alojamiento de un alquiler social, mientras buscamos ya la incorporación a una vida normalizada. Es el momento en el que el Gobierno de La Rioja firma este acuerdo en el que cede esos dos pisos gratuitos para familias en situación de vulnerabilidad a Cáritas-La Rioja. La cesión de cinco años ante dos viviendas que llegarán a las personas que más lo necesitan en nuestra comunidad. La Rioja registró en 2023 1.171 accidentes. Supone una media de algo más de tres cada día. En total hubo 403 víctimas y 149 atropellos. Así lo recoge el informe de intervenciones de la Policía Local de Logroño, de que de las 30.855 que realizó el pasado año, casi el 30% de esas intervenciones fueron vinculadas a las infracciones de tráfico. La Policía Local de Logroño centró su atención en dos ejes principales. Preservar la convivencia y el segundo, reforzar la seguridad ciudadana y la seguridad vial. Aunque del total de las 30.855 intervenciones que se realizaron, el 29% fueron vinculadas al tráfico. En cuanto a tráfico, se propusieron 47.641 sanciones, de las cuales 14.743 fueron referentes a exceso de velocidad. La Policía apunta a un aumento de las intervenciones y la consecuente detección de más delitos de seguridad vial en materia de alcohol y drogas, aunque la siniestralidad vial se ha reducido. También se detecta, en la comparativa de los 10 últimos años, que se está consiguiendo una progresiva disminución de la siniestralidad vial en la ciudad. Se reducen los heridos graves. No ha habido fallecimientos por causas directas de accidentes de tráfico durante todo el año 2023. Sin embargo, Logroño registró 3,2 accidentes diarios, que se saldaron con 372 heridos leves, 31 heridos graves y 149 atropellos. Para comparar con otras ciudades, en Vitoria se registraron 124 atropellos en 2021, una ciudad que tiene 100.000 habitantes más. Siempre que haya accidentes es mala, pero creo que tampoco estamos en una mala situación y que tenemos margen de mejora. Pero ese margen de mejora no solo depende del Ayuntamiento de Logroño, de la Policía Local y de los medios que se puedan poner a disposición. ¿Y en cuanto a medidas? Como es en la mejora de las vías urbanas también, y en la mejora también de las calzadas, de las aceras, de las intersecciones, de la visibilidad en las intersecciones, de esos pasos adelantados en bicicleta. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos, tendrán durante la segunda mitad del día a nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles. También se esperan, además, heladas en la ibérica. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas irán en ascenso. Por localidades van a oscilar entre 2 y 17 grados en Calahorra, 5 y 17 en Alfaro, 3 y 15 en Torrecilla, 2 y 18 en Nájera, 2 y 17 en Calahorra, 2 y 18 en Logroño. Mica Viva es el nombre de la exposición que hasta el 18 de abril podrá verse en el Centro Cultural Caja Rioja. Nosotros hemos pasado esta mañana por allí. Esta exposición cuenta una historia sobre mujeres de diferentes generaciones, la enfermedad, la muerte y la memoria. Surge a partir de unos poemas que hace una amiga que está transitando por la enfermedad de cáncer de mama. Nosotras mismas, mi madre y yo, pero especialmente mi madre, ha tenido la relación directa de las consecuencias de tener un cáncer de mama. No ella en persona, sino su madre. Ella se quedó sin su madre con 9 años. Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidarse difícil para quien tiene corazón. Aunque murió, no murió. Claro, o sea que siempre vivía. La madre ha abordado en ese coser tranquilo los dibujos de su hija, quien a su vez ha ilustrado las vivencias de los poemas de Ana Casbas y esas conversaciones con su abuela que ha mantenido a través de su madre. Lo que pensé es hacer un proyecto que vinculase sus saberes con los míos y que además vinculase esas memorias que van creándose en relación a la vivencia de perder a su madre, el resto de su vida, manteniendo esa presencia. Crónica Viva, memoria trazada. Un proyecto que se ha realizado durante seis años en el que intervienen varias mujeres, pero aquí nadie quiere ser protagonista. Después de lo que hacía ella, lo hacía yo, pero es un trabajo tan sencillo que eso lo puede hacer cualquiera. Porque eso es sencillísimo. Y me da la guerra el que diga que yo soy la protagonista. Una exposición que pueden ver hasta el 18 de abril en el Centro Fundación Cajarrioja Gran Vía. Con esta muestra les dejamos. Ya está por aquí Rubén Aparra con los deportes. Feliz tarde esta mañana. Gracias. 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 Buenas tardes en Deportes. La Sociedad Deportiva Logroñes se aleja de la salvación con la cruel derrota en el último minuto en el Reina Sofía ante unionistas. Un más que dudoso penalti condenó al conjunto de la raza bala a distanciarse a siete unidades del objetivo. Un objetivo muy complicado ahora mismo viendo el calendario, pero para nada imposible. Estaba frustrado porque haces un buen trabajo, por lo menos defensivo. Quizás en el aspecto ofensivo no hemos estado acertados en las que hemos tenido un poco de imprecisión y a veces esa ansiedad que tenemos de intentar ganar los partidos porque necesitamos un mar de tres en tres nos lleva al nerviosismo y a no terminar las jugadas de la mejor manera posible. Las tomas de decisión son lo más importante y en ese sentido nosotros evidentemente pecamos de esa precipitación. Y en lo demás, desde donde estaba yo, desde luego no se ve la jugada del penalti. Pero bueno, hasta un jugador local me ha dicho que ha sido un atraco. Entonces entiendo que los jugadores lo han visto lo suficientemente bien como para saber lo que ha ocurrido. En segunda federación, más malas noticias que buenas con derrotas para Calahorra y Naxara por la mínima victoria sufrida para la Unión Deportiva Logroñés ante el Tudelano en las Aunas. El conjunto dirigido por Diego Martínez cuajó una buena primera mitad y antes de la conclusión de la misma parecía haber sentenciado el encuentro con un gol de Seguín y otro de Monreal. Lejos de eso, en el segundo acto, Gianluca Simeone acortó distancias y permitió así que el Tudelano se volcase en ataque sin éxito y recibiendo la sentencia en el descuento obra de Unai García. El próximo partido será el último derbi riojano, domingo a las 5 de la tarde en la salera ante el Naxara. Precisamente el Naxara podría descender matemáticamente a tercera federación en caso de perder y sus principales rivales ganar. La derrota en Piedrabuena parece que ha sentenciado al conjunto de José García que está cuajando una buena segunda parte de campeonato. Por último, el Calahorra, pese a la derrota agónica en el último minuto ante el líder, consiguió recuperar la plaza de Copa del Rey al recuperar ese golaveraje también con el barbastro rival al que se enfrenta este domingo la planilla en lo que será un encuentro clave para conseguir ese objetivo. Eso sí, no hay que descuidarse porque el descenso acecha a tan solo 7 unidades. En Polieportivo, buenas noticias para la ciudad de Logroño que volvió a ganar y lo hizo por tercera semana consecutiva y es nada, esta vez en Cuenca ante el Ciudad Encantada por 32 a 35 en un partido plácido para los hombres de Miguel Velasco hasta el tramo final en el que los conquenses se pisaron el acelerador aunque sin tiempo para alcanzar a los frangivino. Un gran suanledo y el acierto cara a portería fueron claves para ampliar la distancia europea a 5 puntos. El próximo encuentro de nuevo será a domicilio ante Puente Genil, otro rival directo al que en caso de victoria el Ciudad de Logroño dejaría prácticamente fuera de la pelea europea. Esto ha sido todo por el momento. Regresa Pedro Bezanía a partir de las 20 y 30 horas. Feliz tarde, adiós. Recuerse todos losờis antes de ir ya Pak Shell ¿Fuente Genilio Raúl? ¿Fuente Genilio? ¿Fuente Genilio? y Ciudad de Logroño en El Partido Monro La Comunicilio de Belén allora La Comunicilio en El Solo en la officialsía en Twitter